Hola que tal nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar las primeras imágenes oficiales de dos nuevas figuras de Transformers Studio Series en esta ocasión son de dos personajes del spin-off de Bombo, el bien estrenado en 2018 y bueno, estas figuras son precisamente Arcee y Ironhide y bueno, sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver el modo alterno de Arcee, como podemos ver es una motocicleta Cybertroniana como ustedes pueden apreciar y acá podemos verlo en su modo robot, bueno y acá podemos ver el modo robot de Ironhide, precisamente de la película de Bombo, el bien y acá podemos verlo en su modo alterno, el cual es un camión de transporte Cybertroniano, como ustedes pueden apreciar y bueno, y esas eran todas las imágenes que quería mostrarles y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao